Gracias compañeros, en efecto ubicados desde los bajos del Congreso Nacional ha llegado un grupo de personas a protestar exigiendo justicia y diversas peticiones en los centros penales de nuestro país. Escuchemos primero el ambiente que se vive acá. Vamos a dialogar amigos, que es lo que están exigiendo ustedes esta mañana. Para los reos queremos que los ayuden, que les den alimento. Que les den salud a ellos adentro. Seguridad también, seguridad. Dice no más masacre, uno de estos carteles que tienen acá, vamos a dialogar con las personas que han llegado hasta los bajos del Congreso Nacional para ver qué es lo que están exigiendo, madre. Que le den comida a los reos, medicina, seguridad. Bueno, más peticiones de lo que están solicitando. Lo que le estamos solicitando al gobierno es que por qué recursos humanos no va a los presidios, no va y ve lo que las injusticias que hay ahí. Queremos que ellos sepan lo que nosotros... ¿Cuáles son las injusticias para que se den cuenta? Las injusticias son, una, la alimentación. Tenemos familiares enfermos con úlceras, con un montón de enfermedades que no se están atendiendo por parte de la Penitenciaría Nacional. Y ellos dicen que todo está bien, la alimentación. Tenemos familiares que no les prohíben los medicamentos que les llevamos porque ellos, supuestamente, el hospitalito de ellos lo da y no lo da. Hay muchos enfermos, muchos enfermos y necesitamos la mejor alimentación para ellos. Tenemos familiares que necesitan dietas por parte de los doctores. Los doctores les dan sus propias dietas y no se las podemos llevar porque ellos se las prohíben. Entonces necesitamos que recursos humanos vayan, por favor, vayan y vayan a ver la situación de nuestros familiares en las cárceles. Bueno, en las peticiones acá, en los bajos del Congreso Nacional, cuando están los familiares de los privados de libertad exigiendo justicia, no más masacres, buena alimentación que les permitan llevar incluso los alimentos que algunas dietas se exigen a los doctores porque hay personas que están con enfermedades terminales y es necesario que hagan dieta. Pero, de esta forma, nos despedimos cuando se escuchan estas consignas acá en los bajos del Congreso Nacional. ¡Gracias! ¡No más baja! ¡No más baja! ¡No más baja! ¡Gracias!